A quien debo pagarle mi alegría Quien en vez de mí ha sufrido un engaño Y quien será el que cargue con la pena mía A quien en su inconsciencia la ingrata le hace daño A quien debo llevar las condolencias Nunca me han traicionado en los amores Le toco a otro en vez de mí esa sentencia Por eso en mi alma no existen rencores ¿Dónde se encuentre la que pudo hacerme daño? Hay que se quede y no se cruce en mi destino Si no he tenido esa experiencia en tantos años Menos ahora que se acorta mi camino Por eso amo a la mujer que esté conmigo Para que sepa que aquí no hay desilusiones Aquel que diga de que amar es un castigo Es el que sufre en vez de mí esas traiciones Y que se oigan bonitas Que me daño Hay que se quede y no se cruce en mi destino Si no he tenido esa experiencia en tantos años Menos ahora que se oigan bonitas Menos ahora que se acorta mi camino Por eso amo a la mujer que esté conmigo Por eso amo a la mujer que esté conmigo Para que sepa que aquí no hay desilusiones Aquel que diga de que amar es un castigo Es el que sufre en vez de mí esas traiciones Es el culpabilidad Ola, ola lo que leo Ola, ola lo que seana Es el culpabilidad Gracias por ver el video.